¡Entón de puta, qué es! ¿Sabes que ya te metiste en los pecunas? Bueno muchachos, estamos en transmisión completa. Estamos. ¡Hackeados! ¿Qué tal, malacáteres? Nos volvemos a encontrar de nuevo. El concierto estaba de hueva. Muy de hueva. Así que decidimos hackearlos. ¡Cheques esto! ¡Cojo feo! Le enseño. ¿De qué sirve que él? ¡Ah, está buena, mi huevo! ¡Ay, hice el golpe! ¡Ay, me dejaste caliente la taza! ¡Sí, no quiero! No es posible meter algo así en un espacio así de pequeño. Ya cuando la ves pelada, te agarra el miedo. ¡Oh, se lo hace! ¡Ay, gordito! ¿Quién soy yo? Venme en un gran torino y aquí te traigo tu pedazo de pepino. ¡Quise de francés! ¿Y dónde están mis champurradas, pendeja? Fácil, ¿verdad? Agárrenme aquí en lo que voy a cagar. Solo la punta será. Por atrás, por arriba, por debajo. Y así, ya no la ves. Adiós, galleta. Goz de Uganda. De pechito. ¡Qué dulce! ¡Ay, pero qué galago! Tu almeja. Agüite coco. Para apagar la sed. ¡Pelo! ¡Emilio! ¡Se murió el loro! ¡No soy rubia! ¡Qué! ¡Te quiero más, Emma! ¿Sabes qué lo ha pisado de echarse un pedo en un elevador? No. Bueno, el primero se hace loco cuando se lo tira. Y el segundo se aloca cuando se los empina. ¡Pues muchacho, no tenés una choca pa' la burra! ¿De qué querés tu cuento? ¡Contame otro de Michael Jackson! El propietario del vehículo Mazda. ¿Qué pasa allá afuera que le huevieron su radio? ¿Sabes una cosita? Creo que soy un mea verga pa' conducir. Conductor designado. ¡Qué puta! Mínimo, nos hacemos verga. ¡Toma prensa libre! ¡Toma siglo XXI! ¡Toma nuestro diario! Lamento haberle dicho que ahora sexo libre se vende un poco más. Y aunque ustedes le quitaban la dosis de Viagra. ¡Llejo coche a Santa Cuna! ¡Tu madre! ¡Pues empezamos a poner caceputas! ¡Y a panar del Oroco también! ¡Puede uno de los dos! ¡Eh! ¡Ah, este es el mejor punto de la capital, Ospo Bollichor! ¿Y eso por qué, vos chionazo? Porque aquí a la vuelta tiran un vergazo de perros. Fíjense que esta de acá hacen veces de mi mujer también. ¡Pues la sentimos en basura! ¿Cómo huele a patas? ¡Ah! Es el basurero de la zona 3. Queda cerca. ¡Qué putas! Estoy trabajando en mi nueva línea de perfuma. ¡Sutor de Schwarzenegger! Te para el chile y te pone cancha. ¡Y a mí, yo es boche, ya se me ha llevo puestas! ¡Ahí va la camioneta! ¡Párenla! ¡Ahí es la última cuarenta R! ¿Se fue? ¡Ah! ¡Y por aquí como asaltan! ¡Está bueno! ¡Ya entiendo! Seguís colgada de ese canchito. ¡Pero a mí no me importa! ¡El canchito es mi hermano! ¡Ah! ¡Y eso no es todo! ¡Ah! ¡Si tripio es marica! ¡Ya decía! ¡Todavía no termino! ¡Ah! ¡Y los malacates también! ¡Ay! ¡Una última cosa! ¡Ah! ¡Antes yo era un hombre! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ya no juego!